¡Ahí, guapo! La verdad era muy chiquitín cuando empezó con el EXO. El EXO es que era... es como una ventana al futuro. El EXO, en el momento en el que se empezó la investigación, los AME no tenían perspectiva, los AME tipo 1 ni los AME tipo 2 tenían perspectiva ninguna de caminar. Vas viendo un retroceso en tu hijo, en movimientos, pero hasta que no te hacen X pruebas y un estudio genético no llega, si es la AME y sobre todo qué tipo es. Siempre te decían, jamás va a caminar, nunca, de ninguna manera, porque su debilidad muscular se lo impedía. Y sin embargo el EXO esqueleto hacía lo que todos los médicos decían que no se podría hacer, que era caminar. El EXO esqueleto se coloca, se acopla a sus piernas, a su tronco, a su cuerpo, y sustituye a esos músculos. Con lo cual el niño intenta moverse, el EXO esqueleto detecta esa intención y le aporta la fuerza que al niño le falta para caminar. Cuando da el primer paso, cuando mueve por primera vez la pierna, ahí las sensaciones... Y su sonrisa, su sonrisa fue espectacular. El primer paso, el primer paso fue... Fue tremendo. Yo me acuerdo que te echaste a llorar. Sí, yo lloro muchas veces cuando le veo de pie, porque es muy emocionante verle de pie. Y ver que... Bueno, pues que es muy alto mi niño y es muy grande y le ves tan derecho y tan... Y tan de pie. Sí, es que es muy difícil de explicar. Involucran otros grupos musculares, no solo las piernas. Se trabaja muchísimo el tronco, los brazos y el cuello. A base de tonificar esa musculatura, gracias al tipo de ejercicios que hace con el exoesqueleto, la fisioterapeuta poco a poco ha ido soltando esos agarres, hasta el punto de que en este momento Álvaro usa el exoesqueleto sin sujeción torácica. Eso, hablando de la atrofia muscular espinal, es una evolución muy significativa. Es otra forma diferente de hacer bipedestación y de tener movimiento. Con lo cual, realmente vamos a intentar luchar contra las contracturas de una forma, además, lúdica, en la que el niño puede estar haciendo actividades con miembros superiores mientras que está colocado de pie. En realidad, lo que nosotros buscamos es que el niño se mueva por sí mismo. Y el proyecto del exoesqueleto es, en ese sentido, un punto importante para lograr la independencia motora del paciente. Jugar como juega su hermano, como juegan sus amigos, para ellos eso es importantísimo. El exoesqueleto tiene un impacto en la calidad de vida, por supuesto, del niño. En cuanto el niño se pone el exoesqueleto y empiece a andar, se ve, se ve en su expresión, se ve en su sonrisa, pero va mucho más allá. Lo que estamos viendo es que el exoesqueleto impacta en la calidad de vida de toda la familia, incluso de sus cuidadores. Se pone de pie, juega, se pone feliz cada vez que se supera. Precisamente por esa motivación conseguimos que los niños se sometan a terapias muchísimo más intensas que una terapia convencional. Y entonces, bueno, pues los resultados son impactantes. Va a clase y se tira toda la mañana hablando lo que ha hecho, los amigos de clase alucinan, pusimos algún vídeo, todos felicitándoles, Víctor, te has puesto de pie, Víctor, has dado un paso. Es importante que los pasos se están dando y se están dando en esa dirección y por tanto la esperanza siempre tiene que estar ahí. Aparte de todo lo que tengan que trabajar, todo lo que tengan que sus médicos, sus tratamientos, tal, nuestros niños necesitan ser niños. Hay mucha más vida. Es muy bonito lo que queda por delante. Se disfruta mucho, se aprende mucho y se tiene unas experiencias y unas vivencias son grandísimos.